¡No puede ser! ¡Un volcán! Es cierto, Tivo. Cuando un volcán hace erupción, lava caliente sale de la cima. Me pregunto, ¿qué hace que un volcán haga erupción? ¡Qué gran idea! Iremos dentro del volcán y lo descubriremos. Necesitaré alas, patas de araña y escudo térmico. Alas, patas de araña, escudo térmico confirmados. ¡Activar estación Plippi! ¡El Plippi móvil está listo para la aventura! ¡Entraremos a través de este lado de la ventilación del volcán! ¡Vaya! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Hola, chicos! Soy Maggie, el monstruo de magma. ¡Hola! Yo soy Plippi y él es Tivo. ¡Queremos aprender qué hace que un volcán haga erupción! Se llevarán una sorpresa, Plippi y Tivo. ¿Hablando de eso? Debajo, en lo profundo de la Tierra, el calor del planeta derrite rocas hasta serlas líquidas. Se conoce como magma, así como yo. ¡Tienes razón, Tivo! ¡Es como uno de nuestros juegos preferidos! ¡El piso es lava! ¡El magma se convierte en lava cuando sale de un volcán! Así que supongo que soy el piso. ¡Guau! ¡Estamos subiendo! ¡Eso es! Porque cuantas más rocas se derriten, más magma se levanta aquí en la cámara. Oye, me pregunto, ¿a dónde va esto? ¡Cuidado, Plippi! ¡Magma! ¡Estuvo cerca! ¡Maggie, casi llenas toda la cámara! ¡Claro que sí! Y a medida que crece la presión dentro del volcán, se acumula hasta que empujamos a través de la corteza o la parte superior de la Tierra. ¡Espera! ¡Mucho mejor! ¡Maggie, qué maravilla! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hace que un volcán haga erupción? Un volcán entre en erupción cuando el magma caliente en su interior genera presión y estalla a través de la superficie de la Tierra. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Ah! ¡Eso fue divertido, Plippi! ¡Espero que te encanta nada! ¿Ah? ¡Nos encantó! ¡Hasta luego, Maggie! ¡Uf! ¡Hoy hace mucho calor! Pero, mi paleta de hielo se está derritiendo en mi mano. ¡Mmm! Me pregunto, ¿por qué la paleta de hielo se deshace en mi mano? ¿Qué dijiste, Taps? ¿Que vaya al camión de helados y le pregunte a un experto? ¡Esa es una grandiosa idea! Voy a necesitar alas, el brazo excavador y patas de pato. Alas, brazo excavador, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Plippi! ¡El Plippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué mi paleta de hielo se derrite en mi mano! ¡Es hora de encogernos! ¡Estoy en el camión de helados! ¡Hola! Bienvenidos a mi vecindario. Yo soy Sherry Pop. Me alegra que hayan venido. ¡Hola, Sherry! Yo soy Plippi. Me estaba preguntando por qué mi paleta de hielo siempre se derrite en mi mano. Sé la respuesta, pero primero tengamos algo de diversión helada. ¡De acuerdo! ¡Estamos patinando en helado! ¡Nos resbalamos en chispas! ¡Y buceamos en chocolate! ¡Sherry! ¿Te estás derritiendo? Sí, me estoy derritiendo porque estoy muy caliente. Me iré a enfriar en el congelador. Estaré bien en un segundo. ¡Hielo frío! ¿Cómo va todo, Sherry? Es una brisa helada. ¡Ya estoy lista! ¡Vaya! ¡Parece que ahí hace mucho frío! Sí, es bueno estar frío cuando eres un postre helado como yo. Mi temperatura ideal es de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Si me mantengo fresca, ¿entonces no me derretiré? Es bueno saberlo. Ya entendí. Eres como mi paleta de hielo. Cuando estaba afuera del congelador y en el calor del Blippi Móvil, se derritió en mí. Quizá tu paleta de hielo debió haber venido a visitarnos. Tienes razón. Eso significa que tenemos la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la paleta de hielo se derrite en mi mano? Bueno, es porque las paletas se derriten si están en un lugar caliente. Por eso las mantenemos en el congelador. ¡Sube la respuesta, Tabs! Sherry, gracias por una aventura completamente deliciosa. ¡Fue el aravillosa! ¡Mantente frío, Blippi! ¡Nos vemos! Tienes razón, Divo. Este es un paso de canguros. Estamos en Australia. Supongo que nunca sabes cuándo un canguro podría... ¡Wow! ¡Aparecer! ¡Wow! ¡Qué salto tan maravilloso! Me pregunto, ¿qué tan alto puede saltar un canguro? ¡Buena idea! Le iremos a preguntar a ese canguro. Necesitaré patas de rana para esta aventura. Patas de rana, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! El Blippi móvil está listo para la aventura. Estamos en el desierto de Australia. ¡Encontremos un canguro! ¡Ah! ¡Hola! Soy Rooney. ¿Qué los trae por aquí en ese auto tan increíble? ¡Hola, Rooney! Yo soy Blippi. Y él es Divo. Vinimos a descubrir qué tan alto puede saltar un canguro. Un placer conocerlos. Pues, yo puedo saltar tan alto como tu auto. Pero puedo saltar aún más alto. ¡Wow! Rooney está saltando muy alto. Y súper rápido. ¡Ah! Tú también eres muy rápido. ¿Hacemos una carrera, Blippi? Suena divertido. Muy bien. La carrera será hasta esa gran piedra arenisca de ahí. La llamamos Uluru. O Ayer Rock. Es el corazón de Australia. ¡Wow! ¡Asombroso! El primero en regresar gana. ¡Empecemos, Rooney! Por cierto, puede que haya una cerca o dos en el camino. ¡Es bueno saberlo! ¡Vamos, Blippi! ¡Brinda! Con cuidado. Está cerca a mí de casi dos metros. ¡Buen salto! ¿Listo para saltar más alto? ¡Sí! ¿Qué te parecen tres metros? ¡Wow! ¡Para el mejor saltador que hemos visto! Y también tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? Los canguros pueden saltar hasta tres metros del suelo. Sube la respuesta, Diboh. Eso fue divertido, Blippi. Me tengo que enfriar. Es por eso que estoy lamiendo mi brazo. Es una cosa de canguros. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Es Halloween! ¡Te va a hacer gritar! Te divertirás y dulce o truco vas a gritar. Vamos a ver casas de terror. No tengo miedo, pero sí ese ratón. Pociones mágicas encontrarás. ¡Vamos a volar! ¡Y también cantar! ¡Halloween! 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 ¡Noche genial! ¡Halloween! ¡Ponte disfraces! ¡Vamos a asustar! A nuestra puerta, ¿quién llamó? ¡Halloween! 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 ¡Te saluda con un ARG! Gran diversión en Halloween Tantos disfraces te harán reír Dulce o truco vamos a jugar Tendrás tantos dulces para devorar Ja ja Halloween Noche genial ¡Ponte disfraces! ¡Vamos a asustar! A nuestra puerta ¿Quién llamó? Dulce o truco es Halloween Diversión en Halloween ¡Diversión! Halloween ¡Ay no! ¡Huesos ha perdido todos sus huesos! ¡Vengan todos! ¡Ayudémosle a encontrarlos rápido! Hay un brazo y una pierna ¿Y la cabeza? Una mano y un dedo ¡La cabeza no la veo! Hay un pie y un dedo más ¿Pero y la cabeza? Veo el cuerpo y un brazo más ¡Calmen ya! ¡Casi listo más! ¡Cabeza no hay! ¡Aquí está! ¡Cobeiter! Ja ja ja! Ja ja, halloween ¡Noche genial! ¡Ponte disfraces! ¡Vamos a asustar! A nuestra fuerza quien llamó, dulce o truco es Halloween, diversión en Halloween. Hoy fantasmas vas a ver, gatos por cielagos por cualquier, calabazas, esqueletos y más, gran diversión en Halloween. ¡Wow! ¡Más basura! ¡Ay, mira! ¡Un diente de tiburón! ¡Wow, Tivo! ¡Sí que hay muchos! Me pregunto, ¿cuántos dientes tiene un tiburón? ¡Buena idea, Tivo! Podemos ir al océano y averiguarlo. Necesitaré patas de pato, un brazo gancho y una hélice. Patas de pato, brazo gancho, hélice confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, amigos! Soy la doctora Paula, la pez piloto. Soy una dentista de tiburones. ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Tivo. Estamos aquí para aprender cuántos dientes tiene un tiburón. Pues, nadaron a la esquina correcta del océano. Estoy a punto de visitar a mi amigo y paciente Larry. ¡Hola! Creo que tengo un diente flojo. ¡Lo descubriremos! Los pez piloto ayudamos a que la boca del tiburón esté limpia a cambio de protección contra los peces que nos casen. ¡Wow! ¡Qué buena amistad! ¡Wow! ¡Alguien llamé al hada de los dientes! ¡Echemos un vistazo! ¡Abre bien, Larry! ¡Oh! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Entren! ¡El agua está agradable! Como pueden ver, hay más de una hilera de dientes. ¡Hay una hilera tras otra, tras otra! ¡Adelante! ¡Puedes cerrar, amigo! ¡Oh! ¡Tal vez mantén tu boca abierta un poco más, Larry! ¡Wow! ¡Otro diente suelto! ¡Es por eso que Larry tiene todas esas hileras de dientes! ¡Están esperando a que los dientes de frente se caigan! ¡Oh! ¡Y deben ser reemplazados! ¡Pasa todo el tiempo! ¡Eso nos pasa a los humanos cuando somos niños! ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho! ¡Ojalá los tiburones pudieran pasarse el hilo dental! ¡Doscientos trece! ¡Oh! ¡Oh! Así que son demasiados dientes los que hay que cuidar! ¡Tienes razón! Puede haber hasta trescientos dientes en la boca de un tiburón en cualquier momento. Además, durante toda su vida, Larry puede tener y perder hasta cincuenta mil dientes. ¡Es un gran número! ¡Estaba listo, Larry! ¡Sí! ¡Salud! ¡Y ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¡A mi pregunta! ¿Cuántos dientes tiene un tiburón? Los tiburones tienen varias hileras de dientes. Pueden tener hasta trescientos dientes a la vez. ¡Y cincuenta mil durante todo el transcurso de su vida! ¡Ah! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por enseñarnos sobre los dientes, doctora Paula! ¡Adiós, Flippy! ¡No olvides pasarte el hilo dental! ¡Gracias por enseñarnos sobre los dientes, doctora Paula! ¡Gracias por enseñarnos sobre los dientes, doctora Paula! ¡Gracias por enseñarnos sobre los dientes, doctora Paula! ¡Guau! ¡Mira todas esas luciérnagas brillando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Abo contar! ¿Tú no, Divo? ¡Gracias por enseñarnos sobre los dientes, doctora Paula! ¡Oye! ¡Regresa aquí, amigo! ¿Qué traes ahí dentro, Divo? Me pregunto, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar estación Blippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippy Móvil está listo para la aventura! ¡Miren todos esos diferentes patrones de iluminación! ¡Tal vez es un juego de contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Hola! ¡Yo soy Blippy! Me preguntaba, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Hola! ¡Soy Felicia! Y si hay una cosa que debes saber sobre nosotras las luciérnagas, es que nos encanta centellar. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tú otra vez! ¡Intenta atraparme esta vez! ¡Vivo! ¡Me gusta tu estilo, Vivo! ¡Nunca había visto movimientos así! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando las luciérnagas centellean, es porque les gusta el estilo de otra luciérnaga. Y con un estilo como ese, no puedo detenerme. ¡Todos deténganse! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ranita! ¡Felicia, salva el día! ¡Ah, siempre funciona! Las luciérnagas también se encienden cuando hay peligro cerca. ¡Oh! ¿Como una señal para que los depredadores se mantengan lejos? ¡Sí! No, no es mi estilo. Nada mal, pero... ¡No! Oye, Blippi, ¿me ayudarías a encontrar una luciérnaga con un centelleo como el mío? ¿Como un juego de contar? ¡Sí! ¿Recuerdas mi patrón de centelleo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Encontramos tu pareja! ¡Ese sí es mi estilo! ¡Qué grandiosa aventura! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Lo hacen para advertirle a los depredadores que deben mantenerse alejados y para encontrar otras luciérnagas con el mismo estilo de centelleo. Tome la respuesta, Tifo. ¡Gracias por tu ayuda, Blippi! ¡Adiós, Felicia! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Mira esos elefantes! Me pregunto, ¿para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Tienes razón, Tifo! Deberíamos preguntarle a uno de ellos y descubrirlo. Necesitaré una manguera de agua y patas de pato. Manguera de agua, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Mamá bien! ¡Cielos! ¡Bala de cañón! ¡Sí! Hola, yo soy Blippi y él es Tifo. Oye, nos preguntábamos, ¿para qué usan sus trompas los elefantes? Hola, Blippi y Tifo. Soy Tembo. ¡Guau! Nosotros usamos la trompa para refrescarnos al succionar agua y rociándola en nuestro cuerpo. ¿Así? ¡Vamos otra vez al tobogán! ¡Carrera a la orilla! ¡Claro que sí! ¡Gané! ¡Guau! ¿Cómo puedes respirar bajo el agua? Esa es otra cosa genial que puede hacer mi trompa. Puedo respirar a través de ella. ¡Guau! ¿Así como mi nariz? ¡Exacto! Oye, hablando de narices... ¡Huelo a bananas! Los elefantes tienen un excelente sentido del olfato. ¡Vamos! ¡Suban a mi espalda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Otro tobogán! Ojalá pudiéramos usarlo. Pero el camino está bloqueado. ¡Mira esto! Otra gran cosa sobre las trompas es que con ella puedo mover cualquier objeto. ¡Al último en bajar es una cáscara de banana! ¡Guau! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Guau! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Guau! Los elefantes también usan sus trompas para hacer sonidos. Así como cuando estamos emocionados. ¡Eso es estupendo! Gracias, Tembo, por ayudarnos a encontrar la respuesta a mi pregunta. ¿Para qué usan los elefantes sus trompas? Los elefantes usan sus trompas para oler, respirar, hacer sonidos, succionar agua e incluso tomar objetos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi! ¡Nos vemos la próxima vez que estés en la sabana! ¡Adiós, Tembo! ¡Nos divertimos mucho! ¡Mmm, yum! ¡Estos sándwiches de pavo sabrán deliciosos! ¡Ay, qué desastre! ¡Oye! ¡Mira cómo esa mosca camina en el techo! Me pregunto, ¿cómo es que una mosca camina en el techo? Necesitaré alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmarlas. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Oye, Divo! ¡Creo que conozco a esa mosca! ¡Es Horace! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo llegaste al techo? ¡Ah, es fácil! ¡Mira esto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡El techo es mi pista de baile personal! ¡Ah! ¡Inténtalo! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¿Por qué el Blippi Móvil no se puede parar en el techo? ¿Cuál es el truco? ¡Este es el truco! ¡Tienes que pegarte! ¿Pegarme? Verás, mis pies crean un pegamento súper pegajoso que me ayuda a pegarme al techo. ¡Tien! ¡Inténtalo! ¡Claro que lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahora también me pego al techo! ¡Mira todo ese desastre! ¡Oh! ¡El pegamento nos mantiene pegados en un lugar! ¡Eso es porque no estás haciendo el twist de pierna de la mosca! ¿El twist de pierna de la mosca? ¡Así es! ¡El pegamento de mosca es tan fuerte que tenemos que esforzarnos para caminar en el techo! ¡Así! ¡Bajá por tu tapas! ¿De esta forma? ¡Lo lograste! ¡Ahora hay que bailar! ¡El twist de la mosca! ¡El twist de la mosca! ¡Despega tus pies cuando bailas así! ¡Lo hicimos! ¡Y ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que las moscas caminan en el techo? ¡Las patas de las moscas tienen un pegamento especial que las mantiene pegadas al techo! ¡Sube la respuesta, Tivo! Bueno, es hora de que me vaya a comer la cena. ¡Nos vemos luego, Blippi! ¡Hasta luego! ¡Tivo! ¡Tienes razón, Tivo! ¡Sería divertido tener un dinosaurio de mascota! Hmm, me pregunto si un dinosaurio sería una buena mascota. ¡Qué buena idea! Volveremos en el tiempo para averiguarlo. Necesitaré un brazo, gancho y llantas de camión monstruo. Brazo gancho, llantas de camión monstruo confirmados. ¡Activar estación Plimmy! ¡Regresando en el tiempo! ¡El Plimpy Móvil está listo para la aventura! ¡Es cierto! ¡Estamos en el período Cretáceo! ¡Hace millones de años cuando la Tierra estaba llena de... ¡Dinosaurios! ¡Hola! ¡Yo soy Plimpy y él es Divo! ¡Hola, Plimpy! ¡Yo soy Tina, la Tiranosaurio Rax! ¡Hola, Tina! ¡Nos preguntábamos si un dinosaurio sería una buena mascota! ¡Un animal para amar y cuidar! ¡Guau! ¡Ser una mascota suena asombroso! ¡Tal vez puedo ser tu mascota el día de hoy! ¿Puedes soltar a Divo, por favor? Divo está hecho de metal y no queremos que te rompas un diente. ¡Buen dinosaurio! ¡Tenemos los dientes afilados! ¡Uso los míos para comer! ¡Guau! ¿Comes mucho? Alimentar es una parte importante cuando tienes una mascota. ¡Puedo masticar 227 kilos de comida en una mordida! ¡Eso es más de lo que tengo aquí! ¡Intentemos un truco! ¡Buena idea, Divo! ¡Ve por él, Tina! ¡Guau! ¡Upsi! A veces olvido mi tamaño. Los T-Rex podemos medir hasta 3.6 metros de alto y 12 metros de largo. ¡Guau! ¡Son muy grandes! ¡Oye! ¡Vamos a pasear, Tina! ¡Guau! ¡Mira cuántos tiendes! Algo me dice que así no es como se debe pasear. Lo intentamos, pero no creo que los dinosaurios deban ser mascotas. Creo que tienes razón. Estamos hechos para reinar la jungla. ¿Sí? Y nos ayudaste a obtener la respuesta a mi pregunta. ¿Un dinosaurio sería una buena mascota? Los dinosaurios son grandes y tienen muchos dientes. Necesitan espacio para moverse y comer mucho. Así que puede que no sean tan buenas mascotas, pero es divertido imaginarlo. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Adiós, Tina! ¡Adiós! ¡Regresa en el tiempo cuando quieras! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Oh! ¡Es un auto de carreras! ¡Y va muy rápido! ¡Tienes razón! ¡El Blippi Móvil nunca podría ir tan rápido! Me pregunto, ¿por qué los autos de carreras son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Buena idea, Tivo! Podemos ir a la pista de carreras y averiguarlo. Necesitaré llantas de carreras. ¡Llantas de carreras confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¿Estás aquí para probar la pista de carreras? ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Tivo. Estamos aquí para averiguar por qué los autos de carreras son mucho más rápidos que los normales. ¡Hola! Soy Ricardo. Déjame mostrarte la pista. ¡Corramos! ¡Muy bien! Antes de que corramos, tenemos una tarea muy importante para ti, Divo. Necesito que seas el capitán de la parada técnica. Durante la carrera, me detengo aquí para que me puedas mantener en buen estado. ¿Puedes ayudar y hacer ese trabajo? ¡Buen intento, Divo! Pero lo que harás será ponerme gasolina en el tanque y cambiar mis llantas. ¡Muy bien! ¡Hora de la carrera! ¡Pónganse el casco y el cinturón! ¡Wow! ¡Voy muy rápido! ¡Wow! ¡Ni siquiera voy tan rápido como puedo! ¡Solo voy a 290 kilómetros por hora! Los autos de carrera están hechos de un material más ligero que los autos normales. Además, mi forma me ayuda a correr más fácil en el viento. ¡Se llama aerodinámica! ¡Tú y el Flippi Móvil tienen formas muy diferentes! ¡Parada técnica, capitán! ¡Haz lo tuyo! ¡Puedes hacerlo, Divo! ¡Ricardo! ¿Tienes llantas especiales? ¡Así es! ¡Mis llantas son más anchas y suaves que las llantas de un auto normal! ¡Así que puedo ir más rápido en esta pista tan increíble! ¡Gracias, Divo! ¡Ahora vas mucho más rápido! ¡Mi poderoso motor es 5 veces más potente que el de los autos normales! ¡Puedo alcanzar mi velocidad máxima de 354 kilómetros por hora! ¡Nos vemos después de la línea de meta, Flippi! ¡Wow! ¡Estoy impresionado! ¡Pero ahora tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué los autos de carrera son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Es porque los autos de carrera son aerodinámicos! ¡Y están hechos de un material más ligero! ¡Tienen neumáticos especiales para competir en la pista tan increíble! ¡Y un motor de auto de carrera súper potente! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Ricardo! ¡Adiós, Flippi! ¡Adiós, Divo! ¡Chao! 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 ¡Muy bien! ¡Hagamos un picnic! ¡Hay muchas hormigas, Taps! ¡Y están caminando todas juntas! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Por qué las hormigas caminan en fila? ¡Buena idea, Taps! ¡Podemos encogernos hasta hacer de su tamaño y descubrirlo! ¡Necesitaré patas de araña! ¡Patas de araña confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola a todos! Soy Hortensia y este es mi grupo de maravillosas hormigas. ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Taps. ¡Hortensia, vinimos a descubrir por qué caminan en fila! Bueno, únete a nuestra fila y descúbrelo. Iremos por bocadillos para hacer una gran cena en casa. ¡Gracias, Hortensia! ¡Suena delicioso! ¡Claro que sí! ¡Oh, hola, Mirabel! ¡Ay, cielos! ¡Ese bocadillo se ve delicioso! ¿Y dónde encontraste la comida? ¡Te agradezco mucho la información, Mirabel! Intercambiamos información a través de nuestras antenas. ¡Vamos, chicos! ¡Oh, oh! ¡Lindo pajarito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hortensia? ¡Hola! Aquí estamos. De vuelta en el sendero, tesoro. ¿Hay un sendero? No lo veo. No puedes verlo porque es un olor. Cuando caminamos, dejamos un aroma y las hormigas detrás de nosotros lo huelen usando sus antenas. ¿Entonces las hormigas tienen antenas en lugar de narices? ¡Mira! ¡Tus antenas están moviéndose! ¡Es correcto! Mis antenas se están moviendo porque sienten que hay algo delicioso en esta dirección. ¡Tengan cuidado! ¡Hay un bache más adelante! ¡Hortensia nos llevó de regreso a donde estábamos haciendo el picnic! ¡Eso es! ¡Muy bien, hormigas! ¡Vayamos por la comida! ¡El trabajo en equipo hace que todo sea un sueño! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Las uvas son buenas! ¡Nueces delicioso! ¡Queso y galletas! ¡Siento cosquillas rosas! ¡No puedo creer que las hormigas puedan cargar todo eso! ¡Sí, señor! Nosotras podemos cargar más de 10 veces nuestro propio peso. Bueno, vayamos al sendero y sigamos el olor de regreso a casa. ¡Así como cuando sigues al líder! Ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las hormigas caminan en fila? ¡Ellas caminan así porque la hormiga de delante deja un rastro de olores detrás de ella! ¡Y las otras hormigas la siguen! ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Adiós, Hortensia! ¡Fue grandioso estar en la fila con ustedes! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Flippies! ¡Wow! ¡Mira eso, Tabs! ¡Es un adorable gato! ¡Ja, ja! ¡Mira esos picotes súper largos! ¡Me pregunto por qué los gatos tienen bigotes! ¡Ja, ja! ¡Buena idea, Tabs! ¡Sigamos a ese gatito y averiguémoslo! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Flippies! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippie Móvil está listo para la aventura! ¡Hora de encogerse! ¿Ya viste algún gatito, Tabs? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Yo soy Flippie! ¿Cómo te llamas? ¡Kipley es el nombre y los premios son mi apellido! Oye, ¿tú no me estás escondiendo unos, o sí? ¡Ja, ja, ja! ¿Escondiendo qué? ¡Shh! ¡Premios! ¡Puedo olerlos como panqueques en la mañana! ¡Están cerca! ¡Rápido, síganme! ¡Espérenme! ¡Perfecto! ¿Cómo aterrizas tan perfectamente? Mis bigotes tienen sensores especiales que me ayudan a mantenerme orientada. Así que siempre aterrizo en mis patas justo así. ¡Ajá! ¿Crees que quepas? Mis bigotes me ayudan a determinar si quepo por el pasadizo sin atorarme. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Vamos, Flippie! ¡Está mucho oscuro! ¿Cómo es que puedes ver? Cuando no puedo ver lo que hay alrededor de mí, mis bigotes me ayudan a saber cuándo hay algo. ¡Ah, ratas! No hay premios aquí. Pero debemos estar cerca. ¡Vamos, chicos! ¿Qué más pueden hacer tus bigotes? Incluso la brisa más ligera puede darme información sobre el ambiente y la dirección de la cual proviene un olor. Y mis bigotes me están diciendo que los premios están... ¡Ahí! ¡Bingo! ¿Ya viste eso? ¡Y estoy más feliz que un cerdo al lodo! ¡Qué grandiosa aventura, Kifli! ¡Encontramos los premios! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los gatos tienen bigotes? Los bigotes de los gatos los ayudan a navegar en su ambiente. Y los ayudan a mantenerse orientados. Por eso siempre aterrizan de patas. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Adiós, Kifli! Gracias, Blippie. Fue grandioso tener un compañero en esta aventura. ¡Nos vemos! ¡Qué buen día para un viaje tranquilo! ¡Oh! ¡Ataque de burbujas! ¡Es cierto, Divo! ¡Las burbujas explotan cuando las tocas! ¡Me pregunto! ¿Cómo se hacen las burbujas? ¡Qué buena idea! Seguiremos a las burbujas para averiguarlo. ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar estación Blippie! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippie Móvil está listo para la aventura! ¡Las burbujas provienen del autolavado! ¡Lavémonos un poco! ¡Hola! ¡Ah! ¡Buen chico! ¡Soy Marvin! ¡Marvin Burbuja! ¡Hola! ¡Yo soy Blippie! ¡Y él es Divo! ¡Estamos aquí para aprender cómo... ¡Espera un segundo! ¿Eres una estrella de pop? ¡Oh! ¡Claro que lo soy! ¡Mi mamá te ama! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy amable! ¿Y qué vinieron a aprender? ¡Pirit-paru-tú! ¡Divo y yo estamos aquí para aprender cómo se hacen las burbujas! ¡Me alegra que preguntaras! ¡La superficie suave será! ¡Eso hace que exploten fácilmente! ¡Eso me recuerda que necesitamos más burbujas! ¡Conozco al indicado para mostrarte cómo se hace! ¿Adivinas quién? ¡Soy yo! ¡Marvin Burbuja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Upsi! ¡El primer paso es conseguir agua! Luego, usamos un poco de jabón, los mezclamos... ¡Y... ¡Chubiririp-tú! ¡Voilá! ¡Hiciste burbujas! ¡Mira cómo flotan! ¡Nosotras las burbujas podemos flotar así porque solo somos aire que está atrapado dentro de una delgada capa de agua jabonosa! ¡Guau! ¡Entonces las burbujas se hacen al soplar aire dentro del jabón! ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡Eso me recuerda que haremos más burbujas y conozco al indicado para mostrarte cómo hacerlas! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! ¡A remojar las manos en el agua y llenarlas de jabón! ¡Haz un círculo en tus manos y sopla! ¡Guau! ¡Es más grande que tú! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡No te atraparán! ¡Ja! ¡Tengo nuevas alturas que alcanzar! ¡Guau! ¡Sigue volando alto, Marvin! ¡Gracias por ayudarme a obtener la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo se hacen las burbujas? ¡Se hacen con aire que queda atrapado dentro de una capa delgada de agua jabonosa! ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Nos vemos, Marvin! ¡Chau! ¡No, Blippi! ¡Gracias por contestar! ¡Vaya, Dubs! ¡Mira ese asombroso bosque tropical! ¡Tienes razón! ¡Apuesto a que hay todo tipo de animales interesantes ahí! ¡Me pregunto! ¡Apuesto a que animales viven en el bosque tropical! ¡Necesitaré patas de araña y el brazo gancho! ¡Patas de araña, brazo gancho confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Veamos qué podemos encontrar! ¡Sí! ¡Gracias, Bai! ¡Me da un poco de hambre antes del almuerzo! ¿Me ayudan recolectando bambú en el camino? ¡Será mi bocadillo! ¡Seguro! ¡Guau! ¡Este bambú es tan alto como una casa! ¡Los brotes más jugosos están en la parte superior! ¿Me ayudan? ¡Guau! ¡Guau! ¡Au! ¡Asombroso! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Hay un mono! ¡Él es un mono dorado! ¡Hola, Fred! ¡Lo siento, Fred! ¡Todos los pandas aman el bambú! ¡En realidad es todo lo que comemos! ¿Ni siquiera comen helado? ¡Ni siquiera helado! ¡A menos que tenga sabor a bambú! ¡Ah! ¿Me puedes conseguir un poco más de bambú? ¡Tanto masticar hace que me dé mucha hambre! ¡Claro que sí! ¡Hay un buen tallo justo ahí! ¡Guau! ¡Pequeños insectos rojos! ¡Ah! ¡Son Risi y Fiona! ¡Son gorgojos rojos de bambú! ¡Hola, bichitos! ¡Ay, no! ¡Otra vez voy a llegar tarde! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Lo siento! ¡Pero estaba ayudando a mis nuevos amigos! ¡Blipita! ¡Hola! ¿Me compartes un poco de tu bambú, por favor? ¡Gracias por el tour, Bye! ¡En verdad me ayudaste a responder mi pregunta! ¿Qué animales viven en el bosque tropical? ¡Los monos dorados, insectos rojos y osos panda gigantes que aman comer bambú! ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Creo que es hora de un bocadillo para nosotros! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Bye! ¡Guau! ¡Mira ese enorme rascacielos con una grúa al lado! ¡Cierto, Tivo! ¡Creo que ayuda a construir el edificio! Hmm... ¡Me pregunto! ¿Cómo es que una grúa ayuda a construir un edificio? ¡Qué buena idea! ¡Iremos a hablar con la grúa! ¡Necesitaré un brazo gancho y piernas extensibles! ¡Brazo gancho, piernas extensibles, confirmados! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Piernas extensibles, arriba! ¡Guau! ¡Hola! ¿Estás aquí para ayudarme? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y este es Tivo! ¡Claro! ¡Te ayudaré! ¿Cuál es tu nombre? ¡Me llamo Karim! ¡Karim la grúa! ¡Hoy es mi primer gran trabajo! ¡Y estoy un poco nervioso! ¡Lo entiendo! ¡A veces intentar cosas nuevas también me pone nervioso! ¡Te ayudaremos en todo lo que podamos! ¡Giro mi mástil! ¡Luego mi cuerpo alto! ¡Y luego extiendo mi pluma hacia abajo! ¡La pluma es mi brazo largo! ¡Ahora puedo usar mi gancho para recoger estos ladrillos realmente pesados! ¡Oh! ¡Guau! ¡No puedo dejar de moverlo! ¡Te ayudo! ¡Ah! ¡Gracias Blippi! ¡Aún estoy aprendiendo! ¡Pero lo lograré! ¡Ahora puedes ayudarme con el techo! ¡Es ese gran cristal cuadrado ahí abajo! ¡El cristal es muy frágil! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lo estoy haciendo! ¡En serio lo estoy haciendo! ¡Ahora llévalo arriba Karim! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tengan cuidado allá abajo! ¡No tengo! ¡Ahora terminemos el trabajo! ¡Sí! ¡No es divertido ayudar a Karim! ¡Oye! ¡Lo logramos! ¡Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que una grúa ayuda a construir un edificio? ¡Las grúas cargan materiales pesados para que puedan ser usados cuando se construyen edificios super altos! ¡Sube la respuesta Divo! ¡Sí! ¡Gracias por todo Blippi! ¡Adiós! ¡Adiós Karim! ¡Sabía que serías una grandiosa grúa! ¡Wow! ¡Esta telaraña se ve asombrosa! ¡Tienes razón Divo! ¡Las telarañas tienen diseños muy artísticos! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que las arañas hacen las telarañas? ¡Sí! ¡Busquemos a una araña para preguntarle! ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas patas de araña! ¡Confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Spencer! ¡Llegaron a tiempo para verme hacer mi última creación artística! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Vas a hacer una telaraña? ¡Así es! ¡Será mi más grande obra maestra! ¡La mejor telaraña de toda la vida! ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡En verdad quiero saber cómo las arañas hacen sus telarañas! ¡Hora de crear! ¡Tibo! ¡Regreso en un momento! ¡Blippi! ¡Tú puedes ayudarme a sostenerla y probarla! Mi telaraña será un diseño en forma de círculo con algunos triángulos en el centro. ¿Qué tipo de hilo usas para hacer tu telaraña? ¡Uso hebras de seda que hago yo mismo! ¡Salen disparadas de mi estómago! Para una araña o un insecto, estas hebras son tan fuertes como el acero. ¡Eso es increíble! ¡Ahora los círculos para terminar mi obra maestra! ¿Puede sostener esta hebra en su lugar, Blippi? ¡Sí! ¡Guau! ¡Tiene forma de círculo! ¡Perfecto! ¡Toma la hebra, Blippi! ¡Te podrás balancear para verla! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Espera! ¿Hay un dibujo de mí en tu telaraña? ¡Eres tú! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora tú puedes probarla! ¡Rebota contra ella! ¡Ve si lo soporta! ¡Wiii! ¡Guau! ¡La parte pegajosa es para atrapar insectos para comer! ¡Tu telaraña es preciosa y útil, Spencer! ¡Y respondiste mi pregunta! ¿Cómo hacen sus telarañas las arañas? ¡Usan unas hebras de seda súper fuertes y pegajosas para crear una telaraña con un diseño genial y circular! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por enseñarnos cómo hacer la telaraña perfecta, Spencer! ¡Ja ja! ¡Adiós! ¡Ojua! ¡Estás en lo correcto, Divo! ¡Estas galletas son para que Santa las come en la noche cuando venga a dejar los regalos! ¡Es una buena pregunta, Divo! Hmm... ¡Me pregunto! ¿Cómo es que Santa sabe dónde vivimos? ¡Oye! ¡Espérame! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡Oh! ¡Hola, amiga robot! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Nievo! ¡Hola, Nievo! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¿Estás perdida? ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡No te preocupes, Nievo! ¡Divo y yo te ayudaremos a encontrar tu casa! ¡Creo que Divo encontró algo! ¡Ven, Nievo! ¡Vamos con él! Hmm... ¡Parece que no hay un camino! ¡Supongo que tendremos que bajar de la forma divertida! ¡En trineo! ¡Ja, ja! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡Sigue a ese robot! ¡Wow! ¡Sí! ¡Intentemos acercarnos, Divo! ¡Divo! ¡Nievo! ¡Se encuentran bien los dos! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¿Qué pasa, Nievo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Nievo! ¡Divo! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡Mievo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ay, no! ¡Vivo! ¡Te atrapé! ¡Sé que te gusta divertirte! ¡Guau! ¿Alguna vez habías visto una casa tan navideña? ¡Ciego, eres tú! ¡Me tenías muy preocupado! ¡Hola, Santa! ¡Yo soy Flippy y él es Tivo! ¡Hola, Flippy y Tivo! ¡Les agradezco mucho que me hayan ayudado a encontrar a mi querida Nievo! ¡Ella tiene un trabajo muy importante esta noche! ¡Muy importante! Verán, Nievo ayuda a darle potencia a mi trineo. Sin Nievo, no podría entregar los regalos a todos los niños que hay en el mundo. ¡Santa! ¡Me preguntaba! ¿Cómo sabes dónde viven todos? ¡Es magia! ¡Guau! ¡Ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que Santa sabe dónde vivimos? ¡Lo sabe por la magia! ¡Sube la respuesta, Tivo! ¿Les gustaría que los llevara? ¡Nos encantaría que los lleves! ¡Abróchense los cinturones porque ya nos vamos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Guau! ¡Mira esos patos flotando en el estanque! ¡Exacto, Divo! Debe haber una razón por la que los patos no se hunden. ¡Mmm! Me pregunto... ¿Cómo es que los patos flotan? ¡Buena idea! ¡Vayamos a preguntarle a uno! ¡Necesitaré patas de pato y alas! ¡Patas de pato, alas confirmados! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Ven, patito patito! ¡Ven, pequeño! ¡Guau! ¡Pato grande! ¡Sujétate, Divo! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Mucho gusto, Blippi Divo! ¡Yo soy Paco! ¡Bienvenidos al estanque! ¿Vinieron a nadar? Pues... ¡En realidad estamos aquí porque queremos saber cómo flotas! ¡Nunca lo había pensado! ¡Nosotros los patos tenemos algo en las patas! ¿Quieres revisarlas? ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Vamos a revisarlas! ¿No nos podemos acercar más? ¡Tienes razón! ¡Tenemos los binoculares! ¡Guau! ¿Qué es lo que viste? ¡En serio tienes las patas palmeadas! ¡Divo tenía razón! ¡Dejaste de patalear y sigues flotando! ¡Mis patas no son las que me hacen flotar! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¿Flotar? ¡Debe tener algo que ver con las plumas! ¡Terry! ¡Deja que Blippi revisa tus plumas! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Aquí adentro es un túnel de plumas! ¡Y las plumas son un poco aceitosas! ¡Ah! ¡Creamos un aceite especial que mantiene nuestras plumas a prueba de agua! ¡Plumas a prueba de agua! ¡Guau! ¿Esa es una burbuja? ¿Burbujas? ¿Qué es lo que hacen? ¡Es aire! ¡Las burbujas de aire flotan en las plumas como un globo! ¡Uh! ¡Así que las burbujas nos ayudan a flotar! ¡Oye, Terry! ¡Hay burbujas de aire en nuestras plumas! ¡Es verdad! Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta ¿Cómo es que los patos flotan? Las plumas de los patos retienen burbujas de aire y el aire flota en el agua ¡Por eso los patos flotan! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por todo, Paco! ¡Hasta luego! ¡Sigue flotando! ¡Adiós, Blippi! ¡Ay! ¡No creo que la guitarra esté funcionando bien, Divo! ¡Hm! ¡Me pregunto! ¿Cómo funciona una guitarra? ¡Tienes razón, Divo! ¡Vayamos a descubrirlo! ¡Ja, ja! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Rock and Roll! ¡Eso sonó genial! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Soy Púa! ¡Nos preguntábamos cómo funciona una guitarra! ¿Puedes mostrarnos? ¡Sí puedo! ¡Pero no puedo tocar la guitarra yo solo! ¡Necesitaré tu ayuda para tocarla bien! ¡Ok! ¡Cuando toco una cuerda, la cuerda va y viene muy rápido! ¡Eso hace una nota! ¡Oh! ¡Tienes razón, Divo! ¡Mi cuerda es mucho más gruesa que la tuya! ¡Seguro es más difícil equilibrarte para ti! ¡Entre más rápido vaya una cuerda adelante y atrás! ¡Más alta es la nota! ¿Cómo haces otras notas en una guitarra? ¡Es por eso que necesito tu ayuda! ¡Oye, Divo! ¿Podrías moverte hacia el otro extremo del cuello, amigo? ¿Ahora qué tal si regresas a mí? ¡Solo! Bueno, eso explica cómo se hacen las diferentes notas. ¿Por qué la guitarra tiene un cuerpo tan grande? ¡Esa es la parte que la hace fuerte! ¡Gracias! Oye, ven y párate por aquí en la caja de resonancia. ¡También vamos arriba y abajo! Cuando toco la cuerda, todo el cuerpo de la guitarra vibra y el hoyo del sonido ahí hace que sea súper ruidoso. ¡Como cuando gritas mientras haces un hueco con las manos sobre tu boca! ¡Hola, hola! ¡Guau! ¡Eso fue fuerte! ¡Cierto! ¡La práctica se acabó! ¡Hora de rockear! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo funcionan las guitarras? Las guitarras funcionan porque las cuerdas vibran y hacen sonido, lo cual se hace más fuerte al hacer que todo el cuerpo hueco de la guitarra vibre. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Púa! ¡Adiós, Plippi! ¡Adiós, Divo! ¡Recuerda, siempre sigue rockeando! ¿Listo, Divo? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡No es lo que había imaginado! ¡Ojalá pudiera hacer algunos cambios! ¡Oh, sí! ¡Puedo usar un borrador! Me pregunto, ¿cómo es que funciona un borrador? ¡Qué buena idea, Divo! ¡Nos encogeremos y nos acercaremos! ¡Necesitaré un brazo gancho y aspas de helicóptero! Brazo gancho, aspas de helicóptero confirmados. ¡Activar estación Plippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Plippi móvil está listo para la aventura! ¡Incluso de cerca necesita algunos cambios! ¡Tal vez yo puedo ayudarte! ¡Yo soy el asombroso Bernie! ¡Hola! Yo soy Plippi y él es Divo. Vinimos a aprender cómo funcionan los borradores. Bueno, viniste con el borrador correcto porque puedo hacer desaparecer... ...lo que sea. ¡Incluso las marcas de lápiz! ¡Eso es asombroso! ¡Ven a ver! ¡Es el mejor show del lugar! La punta del lápiz está hecha de grafito y cuando lo frotas sobre el papel, ¡deja una marca! ¡Genial! ¡Veámoslo más de cerca a través de una lupa! ¡El grafito se queda en el papel porque en realidad se pega al papel! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Lo tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lamento eso! ¡Guau! ¡Guau! Oye, Bernie, ¿puedes borrar esta marca de grafito? ¡Ah, qué grandiosa idea! ¡Haré que la marca desaparezca al borrarla! ¡Cuando un borrador como yo se frota contra el papel, crea fricción y calor! ¡Asombroso! ¡El calor hace al borrador más pegajoso que el papel! ¡Así que el grafito se afloja del papel y se pega al borrador! ¡La fricción también causa que el borrador se desintegre y que se rompa! ¿Ves los pedazos que caen? ¡Ja, ja! ¡Tienes algunos sobre ti! ¡Ah! ¡Si rozas el borrador en el papel lo suficiente, entonces sí que el grafito se caerá! ¡Tarán! ¡Mi acto de desaparición! ¡Ah! ¡Eso es estupendo! ¿Fue magia? ¡No! ¡Es ciencia! ¡Genial! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo funciona un borrador? Funcionan al usar fricción para hacerse más pegajosos que el papel. Así el grafito que está en el papel se pega al borrador. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por el show de magia, Bernie! ¡Es hora de que nosotros desaparezcamos! ¡Nos vemos, Flippy! ¡Fui mágico conocerte!